Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? En el partido de ayer contra el Napoli, aparte de ocasiones clamorosas de gol falladas, se han vuelto a notar las carencias en el pivote y sobre todo en defensa. Frinky de Jong hizo de Busquets sin convencer y Eric García para mí ha vuelto a jugar un mal partido. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva de las más importantes y muy cercana al club acaba de asegurar que dos cracks mundiales en su posición acaban de firmar por el Barcelona rechazando al eterno rival el Real Madrid de Florentino Pérez. Esos dos cracks son, en primer lugar, el todavía jugador del Milán, el brutal pivote defensivo marfilenio de tan solo 25 años de edad, Frank Kessie. El Madrid lo quería como sustituto de Casemiro, pero finalmente el tremendo centrocampista marfilenio ha optado por elegir a nuestro querido Barcelona. Vendrá gratis porque, como sabemos, se le acaba contrato. Y en segundo lugar, atención, el otro brutal fichaje que ya ha cerrado el Barcelona es el todavía defensa polivalente internacional español César Azpilicueta. Azpilicueta es un extraordinario defensa, este año, como sabemos, ha ganado todo con el Chelsea siendo el mejor defensa y el Real Madrid también lo quería para sustituir a Carvajal que, como sabemos, está de pena. César también vendrá gratis porque se le acaba contrato y no quiere renovar. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre, juntos somos más fuertes y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.